...en relación a la resolución de la confirmación de la cancelación del Partido CD como partido político. En la mesa de honor, Juan José Martel, el Secretario General del Partido, y Aldo Álvarez, Secretario Nacional de Comunicaciones, y también abogado del Partido. Primero, empecemos con José. Bueno, gracias amigos de la prensa, buenos días. Estamos muy agradecidos por la presencia de todos ustedes. Este día, a tempranas horas, a las ocho y treinta y tantos minutos, fuimos ya notificados de manera oficial por el Tribunal Supremo Electoral que el cambio democrático fue ya cancelado. No admitieron el recurso de revisión que, tal como manda la ley, nosotros habíamos presentado en tiempo. Voy a leer ante todos ustedes el comunicado de prensa. El Partido Cambio Democrático, en relación a la resolución de confirmación de la cancelación de CD como partido político, a la opinión pública hace saber. Primero, que el día jueves 16 de agosto recién pasado, fue emitida una nueva resolución escúrea por parte del Tribunal Supremo Electoral, aprobada con la festinada y orgullosa convivencia de cuatro magistrados impresentables, por la cual se ratificó la sentencia de cancelación de nuestro partido político y de la cual habíamos recurrido en tiempo para que se corrigiese un manifiesto hierro descomunal e interesado, por la cual, y ante el desconocimiento total de la legalidad y el desprecio de la constitucionalidad, de los derechos y de los procedimientos, se había cancelado a nuestro partido. Segundo, que con dicha resolución de ratificación de cancelación, los magistrados que con evidente y absoluta prevaricación habían resuelto cancelar a nuestro partido contra ley expresa por poseer un diputado en la Asamblea Legislativa y sin permitir el ejercicio de ningún derecho constitucional en forma efectiva, tales como el del debido proceso, audiencia y legítima defensa. Segundo, despreciaron grasamente la oportunidad histórica de corregir un entuerto y aberración jurídica que habían cometido con la sentencia de cancelación de cambio democrático. Tercero, estamos claros y somos plenamente conscientes de los acontecimientos, tal y como han sucedido, de los poderes prácticos y políticos que han influenciado esta decisión oprobiosa y repugnante del Tribunal Supremo Electoral, de las personas que dieron las indicaciones para hacerlo, de los canales utilizados para ello, de la gran conspiración montada por los mismos de siempre, para quienes han importado más sus mezquinos intereses particulares, económicos, oligárquicos y partidarios, que la institucionalidad democrática del país. De ello, somos plenamente conscientes en forma clara y detallada. Cuarto, que estamos completa y absolutamente claros que la gran conspiración montada para cancelar a nuestro partido ha obedecido a nuestra alianza anunciada con el señor Nayib Bukele y el partido en formación Nuevas Ideas, pues los poderes fácticos de este país se han sentido amenazados sus intereses y privilegios históricos y el sistema partidocrático completo se volcó a defender el estatus quo que tanto daño le ha hecho al país por tanto tiempo. Quinto, en tal sentido, Cambio Democrático ha decidido continuar con el desarrollo y continuación de su propuesta política histórica, máximo hoy que tenemos representación parlamentaria a través de un diputado en la Asamblea Legislativa, por lo cual anunciamos al país que vamos a hacer paralelamente dos acciones legales. Por un lado, daremos la denodada e implacable batalla legal para revertir la oprobiosa, indebida, ilegal, ilegítima, conspirativa, inconstitucional y abyecta resolución de cancelación de nuestro partido ante las instancias legales nacionales e internacionales correspondientes y a la vez iniciaremos de inmediato el proceso de inscripción del nuevo partido Cambio Democrático ante el Tribunal Supremo Electoral, por lo cual la existencia y participación como actores políticos protagónicos que somos continuará con la misma intensidad política que hasta ahora hemos tenido. Y a las fuerzas conspiradoras y antidemocráticas les demostraremos que la cancelación de nuestro partido, lejos de impedir nuestra participación política, la ha potenciado. Comisión Política del Partido Cambio Democrático a los 20 días del mes de agosto del año 2018. Ese es el comunicado que queremos a través de ustedes hacer llegar a la opinión pública nacional e internacional. cedo la palabra a Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de la Comisión Política del Partido y además de eso, uno de nuestros representantes legales quien ha sido una pieza fundamental en esta batalla política que estamos apenas comenzando. Bueno, muchas gracias por haber venido a los amigos de la prensa, como ya bien mencionó nuestro secretario general, nuestro aún secretario general de nuestro partido Cambio Democrático. Nosotros vamos a ver la batalla legal hasta las últimas consecuencias. Vamos a hacer dos cosas a la vez. En primer lugar, esta resolución que nos fue notificada este día es una aberración jurídica más, es una continuación de la aberración jurídica que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho. Han hecho sofismas. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, ha hecho sofismas, queriendo justificar lo injustificado. La ley expresamente dice que no se puede cancelar un partido político que tenga por lo menos un diputado de la Asamblea Legislativa en todo caso. Por tanto, han hecho una interesada interpretación de la sentencia de la sala de lo constitucional que en ningún lugar, y Julio Olivo lo sabe, en ningún lugar nos manda cancelar partido político alguno. Y él anda diciendo que se ha sentido obligado a cancelarlo porque la sentencia de la sala así se lo pretende. Eso es falso. Y ustedes lo pueden leer en esa sentencia la parte resolutiva. Ya sobre la sentencia de la sala de lo constitucional, en su momento nos pronunciamos, también diciendo que fue extemporánea y violando los procesos constitucionales, los procedimientos y los tiempos constitucionales correspondientes. Pero en ningún lugar le mandaba al Tribunal Supremo Electoral a cancelarlos. Ellos lo que hicieron fue una sustitución aberrada, una sustitución aberrada de esa sentencia de inaplicación que declaró inexistente la sala y la sustituyeron por una aberración jurídica y dejaron vigente todo el proceso de cancelación del 2015. Sin darme oportunidad de defenderme. En un contexto diferente. Con causas diferentes. Con una realidad diferente. Con un diputado en la Asamblea. Con elecciones del 2018 habiendo participado. Con credenciales de diputados. Y con representación legislativa. Y dejarle por fuera a toda la gente que marcó la bandera hoy en 2018 del cambio democrático. Eso es lo que han hecho. Y con esta resolución la confirman cuando nosotros presentamos recursos de revisión. Y la confirmaron. O sea, ya no tienen ninguna vergüenza estos magistrados que votaron por eso. Los cuatro magistrados que votaron por esta resolución en esconder sus oprobiosas e inconstitucionales resoluciones interesantes. Así las cosas nosotros vamos a dar la batalla legal que sigue. Vamos a ir a presentar una demanda de amparo ante la Sala de la Constitucional. Vamos a buscar la jurisdicción contenciosa administrativa porque también es ilegal este acto. Y vamos a hacer todas las consideraciones necesarias con las instancias internacionales que creamos que corresponde poder abocarnos para revertir este acto. Por otro lado, paralelamente, como leyó nuestro Secretario General, vamos a iniciar de inmediato, tan temprano como la próxima semana, el proceso de inscripción del nuevo Partido Cambio Democrático. Nosotros vamos a seguir usando los mismos colores, las mismas siglas, vamos a seguir en este mismo local y vamos a seguir teniendo la representación legislativa que dignamente a través de Juan José Martel este partido ha tenido hasta este día. Por tanto, como dice el comunicado, a aquellas fuerzas y poderes fácticos que creyendo pasarnos por encima y pasando por la institucionalidad nos iban a apartar del camino y nos iban a callar, nos han potenciado, vamos a seguir siendo actores políticos y vamos a seguir en la guerra política como Cambio Democrático. Habrá un nuevo partido Cambio Democrático y si logramos revertirlo con las instancias jurisdiccionales correspondientes, entonces siempre Cambio Democrático continuará como tal. Esas son las acciones que el partido va a dar de aquí en adelante. Estamos abiertos a sus preguntas. Bueno, yo sigo siendo diputado de Cambio Democrático. Fui electo por esa bandera. El pueblo que decidió que yo debía de estar en la Asamblea Legislativa marcó la bandera de Cambio Democrático y seguimos en el mismo esfuerzo. Además, como diputado, yo presenté una plataforma legislativa con promesas, con propuestas al pueblo salvadoreño. Esas continúan vigentes. Vamos a seguir siempre en este esfuerzo, independientemente de cualquier otra calidad que quieran darme en la Asamblea Legislativa. Sigo fiel a los principios, al esfuerzo que la ciudadanía consideró que era importante y a partir de lo cual me brindó el apoyo. Yo, legalmente, sigo siendo diputado igual que todos los demás y voy a culminar igual que todos los demás en abril del 2021 el trabajo en la Asamblea Legislativa. No puedo ser considerado tránscula porque yo no estoy huyendo de Cambio Democrático. Es una decisión ilegal y oprobiosa del Tribunal Supremo Electoral lo que anula el partido político al cual yo pertenezco. Y aunque podría estar teóricamente en la libertad de irme para cualquier otra fuerza política, voy a continuar en este esfuerzo para que vuelva a renacer la alternativa Cambio Democrático y que el pueblo salvadoreño pueda verla participar en las próximas elecciones. Pero en vista que un nuevo instituto político el que va a iniciar la otra semana, como decían, no correría el riesgo de que lo dejara en Transfuga, independientemente de hacer los mismos colores, el mismo estructura, estructura, es decir, porque es otra comprobación. No, porque yo no me he fugado de Cambio Democrático. Ellos son los que han asesinado de manera ilegal a este partido. Por lo tanto, en el momento en que el partido queda cancelado, yo quedo, digamos, de alguna manera liberado de esa acusación. ¿Cuál va a ser la diferencia de este Cambio Democrático con el nuevo que van a intentar inscribir en el tribunal si dice que van a mantener los mismos colores, la misma identidad, la misma identidad? Esos detalles estamos ya por conversarnos. Queremos revisar la ley. Nosotros hemos sido siempre respetuosos de la ley. Hemos sido siempre respetuosos de la institucionalidad democrática y jurídica de este país. Y no la vamos a transcrever. Pero vamos a ver hasta dónde podemos acercarnos, si no es posible, con el mismo nombre, con exactamente la misma bandera. Vamos a ver hasta dónde legalmente podemos acercarnos a algo muy similar para que la ciudadanía sepa que somos la continuidad de un esfuerzo que fue vilmente asesinado. Que somos la resurrección de un esfuerzo que quiso matarse, pero que no van a tener resultados para los poderes fácticos. Una pregunta con respecto al apoyo que ustedes iban a dar a alguna fórmula, a algún instituto político que está todavía conformado. ¿Cómo queda su apoyo? Es decir, ¿le darnos tiempo para la conformación del nuevo instituto y reafirmar su apoyo? Sí, nosotros lo hemos dicho ya en varias oportunidades. Mantenemos el apoyo firme a Nayib Bukele y la fórmula presidencial. Eso está por encima de estas ilegalidades, porque precisamente con estas ilegalidades que se han cometido, lo que pretendían era, por un lado, impedir la participación de Nayib Bukele, y por otro lado, que nosotros nos asustásemos y nos alejaran. Obviamente, vamos a tener, como usted mismo lo dice, que redefinir los términos de los acuerdos con Nayib, porque ya no somos un partido político legalmente inscrito, porque ya se vencieron los plazos para inscribir candidatos, ya se vencieron los plazos para inscribir coaliciones, entre otras cosas. Pero vamos y estamos refrendando el apoyo político que se va a dar en los nuevos términos y dentro del marco de las nuevas prioridades de cambio de gobierno. ¿Fabio la dueña? Sí, como se atardece, porque el ánimo de su parte, un pequeño resumen en lo que usted, la postura que tiene, con esta nueva reivindicación que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral de decir que el partido se ha cancelado, entendemos que ustedes van a tomar algunas medidas, si me puede puntualizar las medidas más como trascendentales que van a tomar. Me gustaría sumar algo porque de él ya lo tengo. Bueno, voy a hacerles una síntesis. Nosotros presentamos dentro del plazo legal de 24 horas un recurso de revisión al Tribunal Supremo Electoral. El tribunal, según la ley, tenía 48 horas para resolverlo y nos ha resuelto hasta este día. Ellos tenían hasta el 31 de julio para darnos una respuesta. Vean la fecha en que nos han respondido. Ellos lo que han hecho es declarar inadmisible nuestra petición, es decir, que ni siquiera tuvieron el valor de admitirla, de leerla y de contrargumentarla. Simplemente la declararon inadmisible. A partir de esto, nosotros vamos en una batalla legal que tiene dos vías. Primero, a agotar los recursos como es el de amparo ante la sala de lo constitucional y el de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y por otro lado, vamos a iniciar el proceso de conformación de un nuevo partido político, lo más similar posible a cambio democrático, para darle continuidad al esfuerzo de transformación que nuestro país necesita. ¿Para lo de la conformación del nuevo partido político, va a haber a nivel nacional consulta con la base de su partido? Ya la hemos hecho desde hace rato, toda la base está de acuerdo con el partido y hemos encontrado innumerables muestras de apoyo a esta decisión, incluyendo, y quiero agradecer de manera muy especial, el enorme apoyo que estamos recibiendo de la base y de cuadros medios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que nos han manifestado su desacuerdo con la decisión de un pequeño grúpulo, de un pequeño grúpulo, de la cúpula de ese partido que tiene el control de él y nos han manifestado no estar de acuerdo y van a buscar formas de apoyo. Es decir, tenemos un amplio apoyo, hemos hecho ya consultas y vamos precisamente por eso con mucha seguridad hacia la conformación. Yo diría total no, porque la cúpula, el grupo partidocrático que controla ese partido, creo que está asustado, porque lo que han visto es cómo se están hundiendo a nivel de la popularidad ciudadana, pero la base que piensa distinto, la gente que está en la calle, la gente que está ganándose la vida, esa gente nos dice que están de acuerdo con nosotros y vamos a recibir apoyos. Sería la base de su partido y la base de... Y la base, además de la base de nuevas ideas que también en forma masiva nos están expresando su solidaridad. Alejandra Hernández, el noticiero. Buenos días, señor presidente. Quería saber, ¿qué pasaría? Bueno, dice que la próxima semana comienza la nueva promoción del nuevo Partido Cambio Democrático, pero usted también ya me ha tenido lo que son internas como para la vicepresidencia. ¿Se volverían a ser afeizadas y ya que en poco tiempo se volverían a ser estas internas para ponerse nuevamente usted como vicepresidente? Mire, nosotros la hicimos en el marco de que confiábamos en que tal vez al final funcionara la institucionalidad democrática y jurídica del país. Pero en este momento, al ser cancelado Cambio Democrático, eso queda sin efecto jurídico. Nosotros ya no podríamos participar en esta elección como actores políticos con candidato, pero sí vamos a participar apoyando políticamente. Además, así es. Vamos a hacer alianza, pero no coalición. Ya no es posible en este momento hacer coalición ni integrar ningún candidato en ninguna fórmula residencial. Intentar hacerlo sería darle armas a los grupos fácticos que quieren evitar y limitar la participación activa del pueblo salvadorista. Entonces, ¿por qué irán que podría ser una alianza con el nuevo partido de ley saltante? En su momento vamos a dar los detalles de la nueva situación. Como lo dije al principio, tenemos que redefinir los términos en vista de la nueva situación jurídica y en su momento vamos a dar a conocer cómo va a ser exactamente todo esto. ¿Cuándo estarían presentando esta nueva solicitud de conformación del partido? ¿En fecha más o menos? Esperamos al menor plazo posible. Hoy esta tarde ya se reúne la Comisión Política para revisar un calendario rápido que tenemos. En este momento ya andan miembros del partido preparando documentos que son necesarios y lo más pronto posible. La otra semana, ojalá que en lunes les pudiéramos estar anunciando ya datos concretos. Sí, en otro tema, ¿qué lectura le da que ha pasado exactamente más de un mes en nuestro país con la sala de lo constitucional? Estamos como un mes y cinco días sin magistrados de la sala de lo constitucional, que solo hay uno, y con la sala de lo civil incompleta. Yo ya he señalado que este plazo es injustificable y que es la continuidad de los viejos métodos partidocráticos en los cuales hay una distribución de los órganos del Estado que se eligen, del órgano del Estado y del Ministerio Público como que son cotos de partido político. En este momento lo que tiene detenida la elección es un pleito en cómo se van a repartir y distribuir entre los partidos políticos más importantes de la Asamblea Legislativa, en los cargos de los cinco magistrados de elección de la Corte Suprema de Justicia. Mientras esos grupos no se pongan de acuerdo, no habrá sala de lo constitucional constituida, porque sí existe legalmente, y estará con la falta de un magistrado en la sala de lo civil, eso debido a los intereses de los grupos partidarios que ya todos los conocen. Hay que preguntarles a ellos cuándo se van a poner de acuerdo para ver hasta cuándo.